¿Qué es la dislexia visual? Y lo que el cerebro recibe y además elimina la información o la mete en el sistema y la elabora. Entonces los niños que tienen dislexia visual ven los objetos, pero no son capaces de procesar esa información de forma adecuada. Ahora, el cuadro de dislexia visual se detecta, vamos a decir, un poco tarde, solamente hasta que los niños entran al colegio y empiezan a escribir o empiezan a leer o empiezan a no entender lo que la profesora dice. La percepción visual, pues obviamente son imágenes de colores, tamaños y formas distintas que entran dentro del ojo y se deben percibir de esa manera, como están en la realidad. Sin embargo, el niño, aunque no tiene ningún defecto visual, el niño capta esa realidad visual diferente o no la logra procesar dentro de su cerebro. Entonces son niños que, por ejemplo, tienen dificultades con los colores, tienen dificultades con las matemáticas, con los signos, no son capaces de copiar, digamos, de una forma rápida o precisa lo que están mostrando en la parte de allá. Son niños que, por ejemplo, son niños que al leer perciben unas letras que no son, por ejemplo, la B la confunden con la D, se saltan los renglones en su percepción de la imagen escrita. Entonces son niños que en el colegio van atrasados o son distraídos, tienen problemas de espacio porque como perciben los objetos de forma distinta, entonces son niños que se caen, que se distraen, que tienen las cosas al frente, los elementos para trabajar y no los ven. O sea, literalmente dicen, mira, ahí están las tijeras, no las ven. Entonces son niños que no son propiamente pacientes oftalmológicos, sino son pacientes que necesitan una ayuda o un apoyo de terapeuta, digamos, ocupacional o terapeuta, digamos, integral, para que les ayuden tanto con otras dislexias que también debe tener ese niño en ese momento como con la parte visual. Nosotros las detectamos porque vemos niños que están con dificultades al leer. Nosotros preguntamos aquí, digamos, en la consulta muchas cosas relacionadas con el desenvolvimiento escolar. Miramos si el niño es capaz de hacer el agarre bien entre el ojo, o sea, las distancias las tiene bien. Miramos si es capaz de leer de una forma, de una velocidad de lectura adecuada para su edad, porque eso también tiene una medida. Los niños deben leer ciertas palabras y deben saber un número de palabras según su edad. Y si vemos que todo eso no está relacionado con un ojo, digamos, enfermo, pues sabemos que tiene dislexia y necesita terapia. Si al niño no se le hace terapia, ¿qué pasa? El cerebro sigue procesando la información mal. Es un niño que se distrae, que va al colegio mal, que no tiene rendimiento, que piensan que es un niño hiperquinético y la verdad es que tiene un problema disléxico, o sea, de procesamiento cerebral, que requiere terapia adecuada.